El set más grande de Latinoamérica La Mauta, lo hicieron especialmente como un set de televisión Pero en realidad para los chicos era la experiencia de ir a la nube Por más de que sabías que no estabas encima de una nube Pero todo lo que se vivía y toda la magia creada alrededor de esta nube Los niños vivían esa ilusión Y al final tenías que seguir con esa ilusión, no podías cortarlo Para nosotros no era un trabajo, era parte de nuestra vida Al final era eso, nuestra vida Nos creíamos que éramos daninas, creíamos que eran cinderas y golmo Creíamos en el idioma, creíamos en todo lo que decíamos Era real, no era mentira No te podría decir una, que de hecho EOE era la que comenzaba todos los programas Pero no sé, todas tenían un ritmo diferente, todas tenían un mensaje positivo Algunas eran más divertidas que otras Pero todas, todas No sé, dame tiempo, era linda, jajaja Todas ¿Cuál era el juego que más te gustaba? El juego que te, no sé A mí es que me encantaba el colchón glúfico, porque era como que muy impresionante, ¿no? Pero todos los juegos de Nueva Luz eran así, muy grandes, muy impresionantes Me gustaba subirme el colchón, ese, el colchón glúfico, que era un colchón de aire enorme Donde hacían un par de juegos Me gustaban también los palitroques gigantes donde los niños volaban No eran cosas bien originales, en verdad Creo que ha sido la mejor etapa de mi vida, ¿no? O una de las mejores etapas de mi vida Una etapa súper feliz Donde hice muy buenos amigos, que hasta ahora somos súper unidos Aprendí un montón de cosas también del medio artístico, de las cámaras, de las canciones Me enseñaron a clases de canto, de baile Entonces fue una época muy bonita, muy divertida Donde tuve la oportunidad de viajar, de conocer otras cosas Entonces lo recuerdo, no como algo pasado Porque es parte todavía de mi vida Como te digo, mis amigos son gente de Nueva Luz Entonces siempre está en mi presente La naturaleza, el libro, alma latina, el ego Bueno, te pregunto por todos, creo, ¿qué es lo que contenía el colchón? Dulces, repleto de dulces Estaba repleto de dulces y eso sí, siempre estuvo repleto de dulces Y nosotros nos metíamos al cuarto de premios a robarnos dulces Al final, en realidad, lo que... Al final, te das cuenta que ha quedado Ha sido eso, los mensajes Los chicos que eran chiquitos y que de repente En esta época que vivíamos nosotros acá, el terrorismo A mí había mucha violencia En esta nube era todo mágico y era todo bonito Y todo era paz y alegría Y en el caso de muchos niños que también tenían padres separados Todos no vivían en familias bien constituidas O habían tenido sus propios dramas Se encontraban en Nueva Luz una alegría Entonces, en realidad, creo que eso es lo mejor que ha podido dejar Nueva Luz En el corazón de toda la gente Ah, y esta era El Primer Amor Bueno, Orlando Sacha hizo el video, me acuerdo El primer amor no tiene edad Te puede llegar sin avisar Y te sentirás como al despertar un sueño El primer amor no tiene edad Te puede llegar sin avisar Te sentirás como al despertar de un sueño